Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más. ¿Qué estáis mirando? Estamos en Vitineando. Hoy os traigo un vídeo que es un poco crudo por todo lo que está sucediendo con el tema de Gran Hermano y bueno, pues creo que tenía que hacer un vídeo comentando un poco mi opinión y lo que realmente hace falta para que Gran Hermano empiece a funcionar. A pesar de todo eso y de que soy de Gran Hermano de la 15 edición, quiero decir esto y todo lo que voy a decir, desde el punto de vista de fan, del televidente, de la audiencia, ¿vale? No desde el concursante y demás, aunque algunas cosas, como comprenderéis, pues es inevitable de que tenga que decirlo como concursante, ¿no? En primer lugar, el tema de la esencia, tanto que se está hablando de la esencia, pues bueno, Gran Hermano empezó, como ya sabéis, hace 18 ediciones, empezó siendo un exitazo por todo lo que conllevaba es de comprender que la primera edición fuese la novedad, por lo tanto era normal de que la primera edición el éxito fuese rotundo, pero conforme ha ido pasando el tiempo, pues esa novedad, esa frescura se ha ido perdiendo, ¿no? En parte por muchos aspectos, tema de los concursantes, de que salen resabiados y ya saben perfectamente lo que tienen que hacer, cuándo hacerlo, etcétera, pero por otra parte ha sido por culpa del programa. Se han enfocado un poco el tema, digamos, bolo, el tema artisteo, el tema sálvame, y lo han querido mezclar todo, ¿no? Yo alguna vez que he querido participar en alguna otra cosa que no fuese Gran Hermano, me han comentado hasta la saciedad de que no querían mezclar Gran Hermano con otros programas. Como habéis podido observar en estos últimos años, eso es una sonora trola lo que me han metido, pero bueno, a mí me trolea el que puede, no el que quiere. Entonces, bueno, para que realmente la esencia siga viva, siga viva en este caso, yo creo que primero tiene que haber un poquito un respeto al concursante. Eso se ha ido perdiendo conforme ha pasado el tiempo. Se nos ha perdido el respeto a todos los concursantes que ha pasado por ahí, en el momento de que han pasado el programa, se han sido expulsados y demás. Además, adiós muy buenas. Se trata a la gente como personas, no como productos, ¿vale? Entonces, lo que sucede es eso, que si nos trata como productos, pues como comprenderéis, pues mal. Luego también hay mucha preferencia ahí dentro. Es decir, no sé en qué se basan, pero hay concursantes que son preferentes y otros que son mierda. Cuando realmente todos los concursantes tienen que tener la misma importancia. Entiendo que a lo mejor los ganadores, pues sí se les aparte un poco del tema, ¿no? Pero el resto de semifinalistas en adelante, pues igual, ¿no? Luego también el tema de los perfiles únicos. Están empezando a repetir. Entiendo que son muchas ediciones, pero los perfiles están siendo siempre los mismos. Están enfocando siempre lo mismo. Un triángulo amoroso, uno que armagresca, el otro que no sé qué, el típico friki, raro. O no sé, realmente, porque al fin y al cabo las copias que ha habido estos últimos años han sido evidentes. Luego también es importante de que la gente del programa, ¿vale? Seáis agradecidos a los concursantes, ¿vale? La base de todo esto son los concursantes y en este caso Mercedes Milá. Pero los concursantes son los que están ahí 24 horas al día dando al público lo que realmente pueden, ¿no? Ya sea lo que sea, drama, humor, lo que sea. Entonces, lo que ha sucedido es eso, de que se ha perdido un poco también la esencia en ese aspecto, ¿no? Le han dejado de ser agradecidos a los concursantes. Como somos tantos ya, pues ya se le mete una patada y fuera. Y si queréis que nosotros seamos agradecidos con vosotros, lo suyo es que vosotros también lo seáis con nosotros. Luego el tema del aislamiento total. Se ha perdido estos últimos años el tema del aislamiento total. A partir de más o menos Gran Hermano XVI, la gente que lo vea empezaron a enseñar imágenes de lo que había pasado en la casa. En el nuestro no había imágenes ninguna. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué a nosotros no se nos sacó en el confesionario imágenes cosas que había dicho Fran, mete mierdas, etcétera? No, ¿no? Eso no interesaba. Entonces, a partir del XVI ya empezaron la gente a tener más información de la que debía. Porcentaje de nominación. A nosotros no nos dieron ningún porcentaje de nominaciones, ni de expulsados, ni de nada de eso. Pero bueno. Y sobre todo para recuperar la esencia, sobre todo, además de todo esto que he comentado, es el tema del 24 horas y de Mercedes Milagres. Son indispensables. Si alguien quiere ver Gran Hermano, si alguien quiere nominar en Gran Hermano, si alguien quiere participar activamente en Gran Hermano, lo suyo es que tenga información. Es decir, vea quién cae bien, quién cae mal, quién la está liando, quién no la está liando, quién es un mueble, quién funciona, quién no funciona o quién es gilipollas directamente, ¿no? Entonces, sin el 24 horas, pues como comprenderéis, esto es completamente insípido. Y Mercedes Milagres, o sea, que llegue un jueves o un domingo, bueno, el domingo no porque está Jordi, pero el que llegue un jueves y no esté en Mercedes Milagres, dan ganas de quitar la televisión. Porque Jorge Javier, de verdad, podrá ser un profesional de la Copa Unpino, pero en otros gremios. O sea, zapateros o zapatos, no aquí vale cualquiera. Y ya estamos un poquito cansados de que pongas Goctal y le aparezca Jorge, aparezca... Tengo una carta para ti y aparezca Jorge, aparezca Sálvame, tengo a Jorge, Supervivientes tengo a Jorge y ahora además no tengo a Jorge. Creo que está trillando la televisión y eso es lo que está haciendo que muchísima gente no lo siga. Y viendo lo que nos espera con esta edición, como os estaba comentando, de que no tenemos ningún 24 horas donde poder ver un poco el día a día de la casa, nos queda el debate. Entonces, en el debate también debería haber cambios. No pueden estar siempre los mismos. Siempre los mismos concursantes, siempre los mismos colaboradores. En este caso el presentador es válido, Jordi es bastante válido para el debate, pero el resto de personas tiene que ir cambiando. La gente quiere ver otros concursantes de otras ediciones, que muchos de ellos no tienen ni siquiera redes sociales y que no los han visto casi desde que salieron de la casa. Siempre están los mismos lameculos. No todos, pero casi todos son lameculos. Siempre están ahí, lamiendo el culo entre bambalinas para tener un minuto de debate o una gala de debate. Y luego también destacar un poco en este mundo que rodea a Gran Hermano, el tema la cobardía. La cobardía que tienen algunos y los lameculos que pueden llegar a ser algunos, que en vez de defender el formato como lo defendemos muchos, o porque realmente nos importa y porque llevamos muchos años viéndolo, lo que hacen es callarse con tal de no levantar humo y que le sigan llamando para los debates, para Viva la Vida, etc. Es completamente increíble el hecho de que la gente sea así. El amante del formato tendría que defenderlo, si realmente es amante. Si no, lo que hacen es eso, hacen el paripé para seguir saliendo y demás. Pues os digo una cosa, a mí me da igual salir o no salir, pero sí, digamos, que lo que no me da igual es que esto se vaya a la mierda. Entonces es muy importante que todos nosotros, todos los que realmente amamos el formato y que llevamos años, décadas viéndolo, hay que hacer algo. ¿El qué? Pues todavía no lo sé. Ya lo estamos maquinando, tanto yo como muchos de la familia Gran Hermano, en el cual estoy metido, y que estamos mirando a ver cómo esto salvarlo, hay que hacer algo, así os lo digo. No os confundáis porque hay muchos que se creen que son amantes de Gran Hermano y de amantes tienen una mierda. Y luego también el tema que sería muy fácil meterme con la productora, cosa que no voy a hacer, por dos motivos. Uno, porque las tengo mucho a precio a casi todos. Y dos, porque hay muchos profesionales ahí dentro que dan la vida porque todo esto pueda ser posible. Por eso yo con la productora no me meto, ni mucho menos, porque realmente a mí me han tratado genial, de lujo, y al César lo que es del César. Ahora bien, siempre hay excepciones como todo. En este caso Pepa, la directora de casting, es la única, igual que conmigo se ha meado fuera en alguna ocasión. Como por ejemplo aquel día que en la radio salió diciendo de que yo si no hubiese sido por Omar no hubiese entrado y demás. Entonces, pues bueno, es como todo, ¿no? Desde aquí comentar de que si yo realmente no hubiese movido ficha, vosotros jamás hubieseis conocido ni a Alfredo, ni a Omar, ni a Lucía. Entonces, es la única, que es la que muchas veces la profesionalidad se la ha dejado fuera y le ha podido más, no sé si el ego o el orgullo, antes de tener, como decía antes, respeto a los concursantes. Independientemente de que puedas pensar una cosa u otra, en público te tienes que callar. Y si quieres ser profesional, pues es mejor que estar callada. Y ahora cambiando ya de tercio, comentar un poco, Gran Hermano 18, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues en primer lugar empezar con el sistema de selección de este año. Pésimo. Para mi modo, de ver, pésimo. Porque no sé a quién se le habrá ocurrido la idea, la genial idea, de que no ha tenido en cuenta debe ser de que toda la gente que se presenta, los miles y miles de personas que se presentan cada año a Castilla y Gran Hermano, se presentan con ilusión. Se presentan con ganas. Y se presentan dándolo todo. Este año no sé si es que eso lo han omitido y demás, porque ha habido gente, que me consta que está hablando con familiares, primos, primas, incluso con la abuela de uno de los 80, que resulta de que han pedido excedencias, han pedido, bueno, pues todo lo que se suele pedir un concursante cuando va a entrar en Gran Hermano, y es organizar todos sus temas privados y personales, diciéndoles que iban a ser, que eran, de hecho, concursantes de Gran Hermano oficiales, y cuando han entrado a la casa se han dado cuenta de que no, de que son uno más de los 100, ¿no? La verdad es que no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. Yo ya dije en un tuit de que, ojo, porque estas 80 personas que no han entrado en la casa son un arma de doble filo muy peligrosa, y que yo creo que si todo lo que me están contando es correcto, ojito lo que nos viene. Ojito lo que nos viene. Así que tenerlo en cuenta muy seriamente. Luego el tema del 24 horas. Si no hay 24 horas, yo no sé. Lo que os decía antes, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. No creo que estemos tres meses sin 24 horas. Quiero pensar de que a alguien, alguna mente pensante, se le ocurre el hecho de restablecerlo. Se puede poner en un canal de estos de mierda, de evidencia, de la TVT. Se puede poner en un link. No sacan la aplicación, pues también pueden sacar en la misma aplicación un link como otros años que han hecho para ver el 24 horas. Estamos en el 2017. Hay 7.000 posibilidades para contentar al público. Y yo creo que si no se contenta al público, esto se va a la mierda. Luego también otro tema a destacar es, como os comentaba, los concursantes son la base de las ediciones. ¿Vale? Pues me vais a llamar de todo. Me da igual. Incluso ya si me tiene que afectar todo lo que me digáis, seguro que estaría la López y Bordecabeza. Pero bueno, todo lo que me decís así sin respeto y banal, me entra por aquí y me sale por el culo o por aquí. Depende del día. Entonces, el tema es que si es Gran Hermano España, con toda la gente que se presenta, que son miles y miles, ¿tenéis que meter tres extranjeros? Tres extranjeros pueden meter uno. ¿Vale? Porque en alguna edición pueden meter uno. Pero tres extranjeros no tenemos aquí en España gente única, top, que realmente vale, que tiene talento y que vale para este programa y para este reality. O sea, no me lo creo. O sea, si quiere meter una China, a GH China. Si quiere meter un Uruguayo, a GH Uruguay. Y si quiere meter un italiano, pues a GH Italia. O sea, ¿no hay gente descalza en este país? ¿No hay gente descalza? Pues es que no lo entiendo. No, es que no lo entiendo. Entonces, abogo, ¿vale? Luego me llamaréis racista, me llamaréis lo que os salga de ahí, pero es que en toda la gente que se presenta creo que tenemos gente de sobra para llenar un gran hermano entero de gente española o nacionalizada en un momento dado, pero gente española. Y ya para finalizar, pues comentar, bueno, un mensaje realmente a los 80 que no han podido entrar, comentarles que, bueno, yo personalmente estoy con vosotros, todo lo que necesitéis, dudas, etcétera, me podéis preguntar si alguien necesita algo, si alguien necesita, no desahogarse, que tampoco soy un psicólogo, pero bueno, si alguien necesita en algún diverso momento dado, pues tener algo de información o lo que sea, tenéis mis redes sociales abiertas para todos vosotros y, bueno, realmente comentar eso, a la gente de arriba si le llega esto, por favor, cambiar esto, esto no va a ningún lado, esto no es gran hermano, por favor, cambiarlo, tenéis las herramientas, tenéis el presupuesto que tantos años lleváis ganando, tantos mensajes, esa millonada, creo que tenéis de sobra para poner un 24 horas y para pagarle a Mercedes lo que realmente pida, porque no creo que pida mucho más de lo que se está llevando Jorge, entonces, por favor, contentar a la gente, contentarme a mí, como también televidente, yo me gusta los jueves ver Gran Hermano, no me gusta ver Águila Roja o la película de 13TV, no, quiero ver Gran Hermano y los domingos quiero ver un Gran Hermano de verdad, quiero ver un Gran Hermano real, dejaros de estereotipos artificiales, meter gente auténtica, meter gente de la calle, no resabiados que ya se saben todo y saben cómo funcionar, si están buenos, meter los hombres y mujeres y luego que hagan los bolos que les haga de los cojones, Gran Hermano es mucho más, así que por favor, si a mí y al resto de la eternidad de la gente que se está exhibiendo en redes sociales y manifestando en redes sociales con esos hashtags que están poniendo, por favor, cambiar el chip, estéis a tiempo, de vosotros depende de que esto vaya para adelante o se vaya a la mierda, así que solo quiero pedir una cosita y es que comentéis este vídeo todo lo que queráis, bueno, malo, regular, llenarme el cajón de comentarios hasta arriba, críticas constructivas, cómo lo cambiaríais vosotros, qué haríais para cambiar esto, qué pondríais, como si fueseis un ejecutivo de Gran Hermano, ¿vale? ¿qué haríais? Si no queréis ver el vídeo no lo veáis, pero por favor, quiero que participéis de esa forma proactivamente y que realmente quiero saber todo lo que pensáis, todo lo que opináis, ¿vale? Así que nada, nos vemos en los futuros próximos vídeos, muy pronto, y ¿qué estáis mirando? Estamos en Vitineando. Adiós. Vitineando. 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 Jang! Vitineando. Vitineando.